O sea, Kevin Prince-Wateng lo está haciendo decente, pero el equipo, o sea, el equipo lo está haciendo bien y él un poco rarete, la verdad. Muchas gracias, Javi. Yo voy en Soria, todavía no estoy en Soria, Skulkid, estoy en Barcelona. Ha nevado, ha nevado, he estado nevando en Soria. Muchas gracias, Javi, por esa preciosísima suplición. Seguimos remando, mañana hay más LCS, efectivamente. Efectivamente, chicos. Mañana más. El equipo de Inmortals, hay una canción de Inmortals. Luego la escuchamos, chicos, eh. O sea, hay LCS y luego Liga de la Sal, eh. La tengo, la tengo, Luis. Después de la partida, la escuchamos. No tengo ni idea, Seguro. No sé si está Benchet o qué. Pero ese Smulder va a hacer magia, eh. Ese Smulder va a hacer magia. Han peinado ya a Kevin Prince, Batenj. Hostia, las predicciones, chicos. Voy a ver si puedo ponerla. Faltaba la anterior, ¿no? Teníamos aún la anterior, tú. Ahora, cuando haya terminado el draft de esta, pongo la predicción de este, va. Bueno, bueno, como se nota que el Chechu, chicos, es el capitán de este equipo. Ojalá que repita con el Nocturne. No pido más. Un Nocturne para el Chechu. Guajada histórica de el Rabas. Porque el que se mueve es el del equipo que está piqueando. ¡Grande, Skak! No te preocupes, Skak. No hay que dar... No hay que dar explicaciones, tío. El que se puede suscribir, se suscribe. Y el que no puede, barra, no quiere. Pues no pasa nada, chicos. No rayéis. Y el Chechu se saca a un licir y se la pela. Claro que sí. Con dos cojones. Grande Chechu, joder. Chechu. 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 Es histórico el Chechu, ¿eh? Lo del Chechu, qué cojones es, gente. De verdad lo digo. Lo del Chechu, qué pollas es. Dios santo, Chechu. No me lo puedo creer. Se viene en arco barqueada, ¿eh? Os lo aviso, ¿eh? No lo creo. Siempre que vaya yo a animar a un equipo va a perder, ya lo sabes. Bueno, en la parte anterior, en verdad, he... He animado a... A NR y ya han ganado, ¿no? Vamos a poner la predicción, va. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Narco barco? ¿O? ¿O? Los ladrones. No veo ni lo que escribo, tío. Lo he escrito a ciegas. Se viene. ¿Ganaron al final las camisas de las tostadas? Pues no, lo gane. Hubo tostadeada ayer. Ayer hubo tostadeada, chicos. Bueno, ¿quién debería ser favorito? No sé, chicos. Es que el narco barco es mucho narco barco, ¿eh? El narco barco es mucho, mucho narco barco. Ganitas de ver a... Al Chechu, ¿eh? Hemos venido a narco barquearlo. El resultado nos da igual. El ruido de Twitter y Entis. Bueno. El volumen, básicamente... Que han peinado a... Que han peinado a Perks. Lo explico en el vídeo de YouTube, chicos. Han peinado a Perks y juega a Zuiro. Eso es el resumen. Pero bueno, te paso el vídeo, tío. Buen podcast, en verdad. Lo voy a dejar fijado. Heretics peina a Perks. ¿Pers jugará en Superliga? Lo dudo mucho, chicos. No tiene pinta... De que eso vaya a ocurrir, la verdad. Ahí tenéis el vídeo in. Uno de los mejores vídeos del canal ahora mismo, ¿eh? ¡Va, va! Arritmo un poquito, chavales, va, ¿eh? Lo de Jankos era... O sea, Jankos aparentemente lo puso simplemente por... Porque habían peinado a Perks. Van a darle Sanchis histórico. A ver si terminamos con el remo hoy, ¿eh? Ha habido mucho caduquer en el día de hoy. Que ha ido directo a darle el prime a DiGref. Se os ha caducado el sub aquí y se lo habéis ido a dar a DiGref. Ya lo sé yo. Ya lo sé yo que lo habéis hecho. Hasta que no he hecho al entrenador no me ilusiono. A ver, Peter Dan... Hombre de paja, ¿no? No han dejado trabajar a Peter Dan. Ese es el problema. ¡Se lo di a Cameto! ¡No! ¿Cómo les cuesta encontrar partida, macho? O sea, de verdad... La gracia está en hacer el draft antes para que según termine estéis en partida, brother. Grandes y roger, es histórico, ¿eh? Son en lo alto mucho tipo de bola, ¿eh? Nada, chicos. Ricardito está en su prime, ¿eh? No sé por qué tengo la sensación de que hoy Ricardito hace magia. También os digo una cosa, ¿eh? Como Dignitas gane, vuelen a playoffs, ¿eh? Si este equipo entra en playoffs, creo que es historia de League of Legends, ¿eh? Este es Sniper, este es Sniper, Trundle. Yo creo que sí, lo de hacer el draft antes está guapísimo. ¡Ojo! Parece la bandera de Alemania o la de España, ¿eh? Me falta una franjita ahí... O otra... Roja o una negra abajo. Tuitazo de aniquiladores. ¿Cuál es? El de... Lo he visto, creo. Sí, sí, lo he visto, sí. Bienvenida, abuelita andorrana. Abuelita andorrana, Dios santo. Sí, bueno. Es, chicos, el garaje de Ibai. Es en el garaje de Ibai, chicos, donde juegan. Y diréis, ¿por qué? El Valorant está usando el stage principal. A ver, normal que Tran del Socialista vaya con Hadresip, ¿no? La predi ya la hemos hecho, el Killian, ya está hecha. Recordemos que el último smolder que jugó Tomo pilló las cargas como en el minuto 20, tú. Muy buen smolder, ¿eh? Muy buen smolder, ¿eh? Y encima jugando contra un tankenge, ¿eh? Un tankenge que encima se tiene que acercar a farmear. Se vienen cositas, ¿eh? Mira, ha solo killeado a Dokla, ha solo killeado al Impactos, ha solo killeado a Fats. Y ahora quiere solo killear a Ricardito. No, por Dios. ¿En qué equipo están los Mejis en FlyQuest? Que hoy han hecho el ridículo más espantoso. Bueno, han puesto hasta arriba al Islas. Tomo. Mierda, creo que está un poco descoordinado el audio, me cago en todo. A ver, un momento. ¿Cuál va por delante? Vale, es este. No, hombre, no. Ahora, creo. Perfecto. Nuevo TikTok del medio. Y no había TikTok hoy, chicos. Es lo que hay. Licencia para tiktokear. Básicamente. Licencia para tiktokear. Ya, pero ahora ya lo he puesto bien. Luego Liga de la Sal, sí, sí, ¿eh? Luego Liga de la Sal. Luego Salt League. Auténtico cinema. ¿Quién jugó hoy? Pues no lo he mirado, no os voy a mentir. Así que no lo sé. ¡Ay, el palomo! No creo que lo hagas, Bruno. No lo creo, ¿no? Bueno. Wildtartel, malas noticias. Wildtartel ahora mismo es entrenador. De Shopify. Estaba ahí drafteando con Reven. Así que no ilusiona. Jordi motherfucking Wildtartel, así es. Ojo. A ver, recordemos que el Chechu tenía un lisín clínico, clínico, cuando estaba en Academies, ¿eh? Se viene. ¡Ah! ¡Ojo! Hoy hay Team Liquid Challenger contra Maryville y Cincinnati contra Area of Effect. No me lo puedo creer. Se viene. Se viene cine, chicos. Hoy es noche totalmente mágica, ¿eh? Su hilo en leg. Como un movimiento de ajedrez. Sniper va a reventarse a Ricardo. Bueno, debería ser. Tengo ganitas del Chechu. ¡Ah, Chechu, 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 Chechu! No sé qué estás haciendo ahí, Chechu, ¿eh? Chechu, te la estás jugando, ¿eh? Calma. Lo de Zyru en leg es confirmado. A ver, confirmado por... CP Sports. Bueno, mi canción de IA favorita yo creo que es la de Zyru en leg, la verdad. Es que es demasiado top esa. Conjito aquí. A ver, no pueden pelear esto ni de coña. Tío, está guapo. Lo de que la escena, claro, puede ir moviéndose... Por todo el mapa pillando almas, tío. Te vas a los Kevins, todas las almas para la cenita. Y mientras tanto, que farme el Thomas Kench. ¡Upa, Kevin! Bueno, la del dominador también está muy top. Sniper es General Sniper, correcto. El chaval que era Challenger como con 14 años, ¿no? Una cosa así. Ya, ya lo sé, ya. O sea, la producción en general de la LCS... Es bastante GOAT. Las cosas como son. Muy, muy GOAT. Ya, es que... Casi todas las partidas, gente, que vamos a ver van a ser... Senna contra Smulder. O sea, es inevitable. Smulder con Collector me da puto miedo, me pasa. Ejecuta desde su casa. Pero bueno. Tampoco creo que sea una Wii que esté bien. O sea, hay mejores. Tres más Narcobarker o Cieladroner. A ver. Es que he puestos a elegir viendo que Inmortal no se va a clasificar a Playoffs ni de coña, tío. Me apetece Macarras Mercadona en Playoffs, la verdad, ¿eh? Y me molaría que la final fuera 100 Thieves contra Flywest. Y que la nube de humo 9 se quedara fuera, ¿eh? Sí, es que eso me parece a mí, Bruce. A mí lo del Collector con Smulder no lo veo. ¡Pum! Venga, Chechu, ya has powerfarmeado hasta el 6. Ahora, a hacer algo, va. Llegó la hora de hacer algo, Chechu. Simplemente hazlo. A mí también me apetece que humo 9 no vaya al MSI por cambiar un poco. Pero bueno, está difícil, yo creo. Está dificilillo, ¿eh? Ya veremos. No sé quiénes son, Víctor, la verdad. Player Golden Glue versus Quads Golden Glue Win Rage 2. Claro, ha hecho 0 solo kills de... ¿Qué cojones son estas stats? No, en serio, ¿qué son estas putas stats? ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? ¿Qué cojones es esto, tío? Buenas stats, ¿eh? Increíble. A ver, no era muy difícil ser mejor como entrador que como jugador, las cosas como son. Bueno, lo que hay. Tío, aún me acuerdo, macho, cuando se hablaba en España también mucho de la LCS, que de hecho en Sport Maniacos... Joder, se hablaba de Golden Glue y tal, tío. Eso estaba muy guapo, tío. Eso estaba muy guapo. El tran de Arbeloa, ¿eh? Sí, sí. De hecho, es el mejor tran del posible. Por cierto, Copa Kevin histórica, ¿eh? 5-1, ¿no, en Kevin? Vale. Me sirve. El meta es un poco de meta por... Kevin Speedrun Historia. Kevin Speedrun Historia. Yeah. Con Avaricia, ¿eh? Juega luego, juega luego, Bruno. Luego hay... Team Liquid Challengers contra... Contra... Marybill. Histórico, ¿eh? Me va a pegar con la porra, es increíble. Ricardito lleva una cuajada catedralicia, ¿eh? Por cierto, el Chechu está haciendo Power Farming con Lissin, ¿eh? ¿Qué es esto? Sí, sí. En la próxima semana en el deck hay Smulder. No, no, en serio. ¿Qué es este Power Farming Lissin? ¿Qué es este Power Farmer Lissin, eh? Let's split Niles. We are having Tony Top. Versus Niles. Best matchup. River. No me jodas, tío. Tío, Tomo va a ganar solo otra vez con el... Con el... Con el Smulder, ¿eh? Draft criminal. Chechu Power Farmeando con Lissin histórico. Nah, Chechu es increíble, ¿eh? Lo viene una guía de Pochipón. El Ríos está haciendo cositas raras, chicos. Bueno. Algún día el Ríos, gente, va cuajado. Es lo que hay. Así es el Ríos, gente. ¿Qué vamos a hacer? Madre de Dios, Tomo. Madre de Dios, Tomo. La de montaña, ¿no? Si os fijáis, gente, aquí en las paredes, fijaros. Aquí. Podéis ver qué alma es, aunque no se vea el pit del dragón, ¿sabéis? En las antorchitas esas que hay, o como se llaman. Las piedras esas. Bueno. Pues otro headshot, ¿no? A ver, eso no ha sido solo kill realmente, ¿no? ¿Qué hace el Rabas, chicos? Quentin no trabajaba en esportmaníacos ya. Dijo que había dado por cerrada su etapa en esportmaníacos. Ahora Quentin, pues, está en COI, chilling con su streaming. Ya no necesito ir esportmaníacos. ¿Qué ganas del Ríos? Bueno, tío, lo de que peguen campeadas históricas a los Smulders es durísimo, ¿eh? ¡Mam! Tú volverás a esportmaníacos, ¿a qué te refieres? Yo siempre... Yo no tengo pensado dejar esportmaníacos, tío. Pues no lo sé, Power Slayer. Pero hasta donde yo sé, no es obligatorio que dejes esportmaníacos. Yo no tengo intención de dejar esportmaníacos. Aunque haga otras cosas, tío. Pues prefiero seguir yendo. Yo que no, no sé. Catarsis también lo dejó. ¿Cuándo se acaba tu Prime? No lo sé. Todavía no ha empezado, Javier. Cuando alcance el éxito en la vida como Niles. Bueno, yo he graduado en la universidad, lo tengo. No tengo el doctorado. Doctorado no tengo. Me falta lo de casarme y tener una casa, chicos, ¿eh? Eso me falta, gente, para estar en mi Prime, ¿eh? Ah, y me tienen que diagnosticar Tyler1, ¿eh? El Prime de Esportmaníacos en números es ahora. Y no sé. A mí las últimas etapas o cuando era presencial me molaba. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué hace Sniper? ¡Fumadita clínica! No lo bajan ni de coña. Han gastado todo en el Renekton que tiene furia y se va a curar. Bueno, uno por uno, has gastado todo y tienes al Rabas pegando de gratis. ¡Ok! A ver, nueva intro molaría, ¿eh? No me acuerdo que era un IT de estos, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo ponía en la Lispedia. A ver, ¿qué ponía? No sé qué era, tío. Era IT o algo así, ¿no? Nada, lo hace el Chechu. ¿Qué cojones es, tío? Mindfreaks y Jax. Quentin no. Y Juste realmente sí está. Lo que pasa es que no tiene tiempo por lo del bestiario y tal. Pero algún programa está Juste. ¿Qué coña ha sido esta mierda, tío? Claro, Eila aguanta una barbaridad. Tomo. Cuajadísimo. Mirad, Tomo, tío. Claro. Tomo es que tiene detrás al... No, lo ha hecho muy bien el Rabas, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Tomo. 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 Tomi. 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 Teomi. Tomi. 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 ¿Qué hace Tomás? Literalmente que parece... Que parece José Mota, macho, ¿eh? Tomi. 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 ¿Os estáis dando cuenta de que Tomo se está muriendo a cooldown? En plan, según muere, vuelve y vuelve a morir. Los que os habéis perdido los vídeos, chicos, están ya en YouTube, ¿vale? Están ya en YouTube los vídeos, gente. Así que los podéis ver sin problemas. Con la calma. Entendido. Piribim, pim, 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 pim. ¿Estás muertes por una aquí? ¿Es parte del plan? Puede ser. Tradeada para acelerar las cargas, me sirve. Increíble lo del reenecto, tío. Que se ha llevado el fucking dragón, tío. Increíble. No, no, ya dignitas ni lo intenta con flipear, dice. ¿Ya pa' qué? ¿Ya pa' qué voy a probar nada, eh? No, River no llega a osmitar, a ver si es que lo ha intentado... Se lo ha intentado llevar el leasing, lo ha calculado mal. Y lo habrá dejado a nadie, vida. Si pega el tran del jefe. Al mundo sé qué tal le va en Turquía, eh. El narco barco es lo que era. Bueno, no sé qué es lo que era porque el otro día dijo el Chechu que llevaban seis años sin hacerse una chuo week, eh. Sin hacerse una semana de 2-0. Hostia, ¿qué coño hace el palomo? Palomeada. ¿Y la kill pa' quién? Pa' el Rabas, ¿no? Joder. No, pa' el Ríos. Así es. No está con Luger, creo. No sé si estaba con Luger o en el otro equipo. Diría que sí que está con Luger. Madre deña, los minikames, tú. Qué locura, tú. Es que la gente era de dignitas por armud, eh. Yo creo que sí, eh. Cuida. ¿Qué hace el Rabas? Pues imagínate, es de Iker. Es que no se enteran de nada, tú. Madre de dignitas. La realidad es que es durete, eh. Van terceros ocho cuartos y sí está con Luger. Buah. Por favor. Armut y Luger al MSI. Es lo único que pido, tío. Ah, no, que ya no se puede en Turquía, tío. Qué duro. Solo pueden ir al EMEA Masters. Veremos a Luger en el EMEA Masters. ¿Qué le vamos a hacer? Yarmut. Y Yachtrol de Subordo. ¿Qué cojones es esa dupla? Yachtrol Luger, eh. A ver, y un poco de dignitas era desde Scarra, eh. Bastante fan service. Tío, este Lee Sin lo podría haber firmado yo, eh. Este Lee Sin del Chechu lo podría haber firmado yo. Sí, sí, los Galácticos. Ese equipo es mítico, eh. Mítico de equipo Galáctico, eh. El Besiktas tiene al Doctor de Coats. No me jodas. No me lo puedo creer. ¿Qué cojones? Se llama Ibrahim Karaslian y su nick es Doctor. Es histórico, eh. No te preocupes, Brunus. Aguanta. Vamos, Dope. ¿Será Doctor de Verdad? A ver, espero que sí, ¿no? Los de Besiktas tienen derecho a diagnosticarte. Yuraheim Karaslian... ¡No! ¡Tomo! 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 No sé lo de Tomo qué es. Chavales, ¿sois conscientes de que aún puede ganar Dignitas, no? Sois conscientes de que Dignitas aún podría llegar a ganar esto, ¿verdad? No te podría yo creer. No me lo puedo creer, tío. Se puede remar, ¿eh, Carrillo? Como la gente del chat que puede remar, ¿eh? Comprueben si no tienen el Prime disponible. Cuidado esos Primes disponibles, chavales, ¿eh? Pueden pasar cositas, ¿eh? Bueno, Chechu, ¿vas a hacer algo en algún momento, tío? Ahora, en serio. Venga, Chechu, haz algo, por favor. Una patadita, algo, macho. Haz algo, Chechu, por favor. Me mueve esta. No tengo cargas, tres cargas. Cuidadito. O sea, los pilla muy pronto siempre tomo, ¿eh? Otra cosa sea que luego pega troleada histórica, pero... El resto... Es magia. ¿Cómo sabes, Pichoni? ¿Ricardito? No puedo jugar. No, Chechu. Chechu, no. Vale, tiene carguitas, va. Va, venga, va, ¿eh? Tomo, es tu momento. Hostias. No pega nada ya la W. Hostia, que hace Lislas, que hace Lislas, es muy malo. ¡Ojo! ¡Ricardito! ¡Ricardito, vamos, Richi! ¡Vamos, Ricardito, el rico! Tomo, pega algo. Por favor, Tomo, tío, pega algo, tío. Es como si estuvieras muerto sin pegar nada. Ojo, Tomo. Nah, esto es terrible. Esto es deleznable. ¡Grande! ¡Campa Badal! Muchas gracias por ese Prime. ¿Veis como hay gente que tenía el Prime disponible y no lo sabía? Y encima, la semana que viene... Se vienen cositas. Hay Super Week. La semana que viene Super Week. Se viene. Sí, señor. ¡Grande, Cefia! Tren del hype. Tren del hype. Tren del hype, Gaviturón, también. Tren del hype. Se viene, chicos, se viene. Se viene remada histórica. Se viene remada histórica. Lo van a hacer. Cuidadito, bueno, esto es increíble. Lo del Chechu, ¿qué es? Tío, Chechu se está jugando un leasing vegano histórico, ¿eh? Y aparte, gente... Flash del Islas terrible. Tomo aquí dándose un paseo. Pero claro, el eterno debate de... ¿Me pongo a melee para pegar? ¿Y probablemente me maten? ¿O no me acerco y no pego? Vale, chicos, estamos ahí dándolo todo con el truendo hype. Dice, how do you think of me? What do you think? Si no, cabrón. Como que how. Gnargu con cabra. Sí, sí, sí. ¿Cómo ha matado a Trader al Nautilus? La verdad, he tirado la ulti, ¿no? Sería un tick de la ulti igual. Ja, 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 ja. Ya ves, Hark. Ya ves, Juanjo. Están haciendo auténtico magia, ¿eh? El Rabas, la verdad, que está en su prime, ¿eh? Chicos, no me podéis dejar ahí la... No me podéis dejar ahí el tren del hype, ¿eh? Cuidadito que el Chechu lo va a robar, ¿eh? La verdad que este... ¿Qué coño es este Nashor, tío? ¿Qué coño es este Nashor? No tenía ningún sentido, tío. O sea, es como que... En estas tres semanas se han olvidado de jugar... Y el macro parece mi abuela, tío, ¿eh? No me lo puedo creer, ¿eh? ¿Chechu? ¿Qué es esto? ¡Pero Anacantu! ¡Pero Anacantu, ¿qué haces? ¡Locura! ¡Locura! Y el Chechu te acaba... Se acaba de sacrificar en tu honor. Se acaba de sacrificar el Chechu en tu honor, Anacantu. Se acaba de sacrificar en tu honor. ¡Vamos a sacrificar al Chechu en el Riot Games Arena! ¡Cantu Anan, no, por Dios! ¡Anacantu! ¡Anacantu! ¡Ole, ole, ole! ¡Ojito, qué está pasando aquí! ¿Qué está pasando? ¡Eila! ¡Ojo! ¡Ojo! Remada suprema, ¿eh? ¡Geta Anacantu! ¡Leyenda! ¡Best user, eh! Se me hace un temita Anacantu, ¿eh? ¡No, no! ¡Sniper rarete, ¿no? ¡Rarete! ¡Hermano Sniper! ¡Hostia, puto, tío! ¿Qué hace, tío? ¡Ay, señor, señor, señor! ¿What is he doing, gente? ¿What is he doing, por favor? Que alguien nos lo diga. ¡Grande, Sernupa! ¡Increíble! Bueno, a ver, de costumbre tampoco, ¿no? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ja, ja! No tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Histórico, ¿eh? Se vienen cositas, ¿eh? ¿Chechu? Pero, Chechu, vaya partidita de Chechu, ¿eh? Todo el mundo... Todo el mundo hypeado con el Lee Sin del Chechu y no está haciendo nada, ¿eh? De hecho, gente, hay un... Hay un vídeo en mi canal hablando de que la LCS no es mejor que la LEC. Pero bueno... ¿Cómo fue el debut de Apa? Rarete, rarete, da, oléis. Rarete. ¡Ojo! ¡Sniper! ¡Sniper Fumon! No me jodas la puta ulti del juego, ¿eh? Y lo demás not video. ¡Si! ¡Sniper Fumon! Yo he hecho... Being always On the meta game So sad So boring Rarete, la verdad La verdad, sonríe, vaya Mejor Renekton que Udir A ver, ahí te lo compro, eh Picos of Alor y Renekton Es que es una mierda, tío No sé, o sea E3 sale, tiene un stun, no sé Prefiero que se jueguen cosas variaditas, ¿no? Shopify ha ganado, ¿no? Smoldersena va a ser todas las partidas, eh Grande Robath Sumando y siguiendo Gracias por ayudarnos con el insonio Si los pobres me ponen con la liga, las gracias, eh Suiro en Leg, sí señor Muchas gracias, Robath Hay que seguir, eh Suiro en Leg Es increíble que Suiro vaya a jugar la Leg, eh Me parece increíble Smoldersena es mejor que Senna A ver, realmente En mi experiencia Suele ganar el Smolders Tiene un poquito más de movilidad, ¿no? El problema es que la Senna Depende qué tipo de compos es muy difícil jugarla Aquí te va a saltar al cuello Bueno, al mínimo el Nautilus te da Pero bueno, yo creo que pueden jugar sin el rango O sea, tienen triple frontlane realmente No debería ser problema ¿Qué es esto? ¿Qué cojones acaba de hacer el palomo? Hostias, hostias, Chechu, tío Hostias, Chechu, tío ¡Hostias, Chechu! ¡Chechu! ¡Chechu! ¡Madre de Dios, tío! Todo el mundo diciendo ¡No! ¡El Lee Sin de Chechu es buenísimo! ¡Lo vimos en las academias! El peor Lee Sin que he visto en siglos Chechu se ha jugado mi Lee Sin, eh No me lo puedo llegar a creer, eh Se les ha meado, eh Sí, sí, eh Que vuelva la Braza Olivas, chicos Tuitearle a la Blade Solid que vuelva, eh Chicos, que vuelva la Braza Olivas, gente Madre de Dios, tío Increíble Estoy sin palabras, chicos Por cierto, gente Tenéis que escribirle a la Braza Olivas que vuelva, ¿vale? Convencedo a la Braza Olivas que vuelva Creo, por cierto No joke que ha sido la peor jornada, eh En cuanto a nivel de la LCS El Chechu lleva una rayada criminal Porque sabe que ha pegado la troleada del año Y lo sabe Y lo sabe Y... 100 Thieves Líderes, ¿no? Con líderes Qué barbaridad Increíble Se viene temazo, ¿no? Bueno, a ver qué dicen Ahora lo vemos Justo ha salido el anuncio, eh Timing perfecto Vamos a ver qué dicen Que le van a preguntar aquí a... ¿A Aila o qué? Joder Qué rayada lleva el Chechu, tú Qué rayada lleva el Chechu Pues no lo sé, Steph Sonla Es mi liga que más me divierte, tío La verdad Qué grande Aila, eh Feliz, ¿no? Sí, luego hay Liga de la Sal No, la verdad La verdad que ha sido terrible Tampoco te rayas, eh Limpio, dice Bueno, cositas, ¿no? Digo, decirle por favor al... Abrazo Olivas que vuelva, eh Que haga él un retire Vale, tenemos doble canción Para escuchar ahora, eh Tenemos doble canción Para escuchar ahora, eh Y de hecho, co-líderes, ¿no? Joder, vaya nivel hoy, eh Camorristas cobirán Qué día Tío, ¿hay algo más genérico Que decir Estamos mejorando los fundamentos? Sí, por lo que sea Ha cambiado bastante el meta, la verdad O sea, el nuevo meta este De mandar a la Sena a top, a medio, tal A pillar almas es god, eh Minion era Minion Ha ganado toda Sena, eh Ahora, joder Tenemos tres MK Dasher, eh Tenemos tres canciones, chicos No me lo puedo creer, eh Estamos en nuestro pick, eh Mad Lions iban a ser malos, tú Tengo muchas canciones ya, eh Grande Anacantu renovando Anacantu renovando su Tier 1 Grande Anacantu, leyenda Get Tier 1 en seis meses Leyenda Muchas gracias Anacantu No estaríamos aquí sin el apoyo de Anacantu A ver Joder, están dispuestos a criticarse entre todos, eh Increíble Son una familia Son una familia Equipazo, equipazo, equipazo Equipazo Ya, bueno Es raro que no tenga equipo y por ahí Pero vamos a ir por orden El primero que tenemos que ver es el de Inmortals Apreciado, gracias por la entrevista Seguimos a la entrevista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!